Mira, mucho más que mi análisis, lo que puedo decir es que consta en los informes emitidos por los organismos internacionales una cuestión bastante incontestable, que es una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos desde el inicio de la crisis del 2018. Eso no es un análisis mío, es un análisis que ha hecho Nuestras Unidas, es un análisis que han hecho las organizaciones del sistema interamericano al punto que el último informe que se conoce de comienzos de marzo se refiere y repite el criterio sostenido en su momento por el grupo de expertos independientes de la OEA sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad. De modo que hay ahí una cuestión que debería preocuparle a toda la comunidad internacional y en eso los países que han estado cerca de esta situación lo sostienen, la necesidad de ver maneras de implementar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, eso es indudable. ¿Qué pasos se podrían seguir después de este informe? El derecho internacional sigue operando en el contexto del sistema interamericano y en el contexto del sistema universal y ahí existen mecanismos específicos que ha determinado, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos la renovación por dos años del grupo de expertos independientes para Nicaragua es una señal de cómo ve la comunidad internacional esto y la permanente presencia de la situación de Nicaragua en el sistema de la Organización de Estados Americanos es bastante evidente al punto que hay un grupo de trabajo que sigue, valga la redundancia, trabajando en cuestiones relacionadas con Nicaragua al punto que probablemente este va a ser un tema en la futura Asamblea General de la organización. Y tu análisis sobre la situación actual de Nicaragua, la persecución a la iglesia, las prohibiciones de las actividades religiosas, ¿cómo ves esto? Es un despliegue de distintas etapas y de estrategias bien pensadas desde el gobierno que uno puede adivinar, uno puede inferir que son parte de una estrategia y eso abona la idea sostenida, como decía, por el GI y por el grupo de expertos de que acá hay un plan sistemático de violación y eso es muy importante en términos del derecho internacional es muy importante que la sociedad civil lo tenga presente.